Hola, soy Loín Martín Endormán, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. En este vídeo voy a hablar de la historia y el ámbito de la norma europea EN 301-549 que trata de compras públicas de productos y servicios TIC accesibles. Las compras públicas son una herramienta que permiten cambiar el mercado. Las administraciones públicas son clientes muy importantes de Tecnologías de la Información o la Comunicación o TIC. Por ello, si definen reglas que deben cumplir los productos que compran, esas reglas se trasladan al mercado general. ¿Por qué? Porque a los proveedores no les compensa trabajar en soluciones distintas para dos mercados y todos sus productos cumplirán las reglas del mercado de compras públicas, aunque se vendan al público en general. Esta idea se puede aplicar al campo de la accesibilidad para personas con discapacidad de los productos y servicios TIC. Una política de compras públicas accesibles necesita dos componentes. Primero, una ley que obliga a comprar accesible. Segundo, requisitos de accesibilidad que normalmente se publican en una norma técnica o estándar. En Europa existe el estándar EN 301-549 que define esos requisitos técnicos de accesibilidad. Su desarrollo ha llevado un largo periodo de tiempo. En 2005, la Comisión Europea emitió el mandato 376, destinado a los tres organismos europeos de normalización, CEN, CENELEC y ETSI. Después de publicar el mandato, se negociaron sus términos y en 2007 empezó la fase 1 del trabajo. Se investigó sobre requisitos de accesibilidad ya existentes, así como sobre mecanismos para demostrar que se cumplían esos requisitos. La fase 1 terminó en 2009 y después de otro periodo de negociación, la fase 2 empezó en 2011. En esta fase, se redactó el estándar y material de apoyo adicional. En 2014, se publicó el estándar EN 301-549 versión 1.1.1 y un año más tarde, se corrigieron erratas y se publicó una nueva versión, la V1.1.2. En los últimos años, este estándar se ha modificado para poder aplicar la directiva europea 2016-2102 de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de las administraciones públicas. Esta directiva se publicó en octubre de 2016 y en marzo de 2017, la Comisión Europea emitió el mandato 554 para que CEN, CENELEC y ETSI revisaran el estándar. Este trabajo ha dado como resultado dos versiones nuevas. En agosto de 2018 se publicó la versión 2.1.2 con dos objetivos. Por un lado, definir el subconjunto de requisitos del estándar que son de obligado cumplimiento para la directiva. Por otro lado, se actualizaron los requisitos para alinearse con la nueva versión de las pautas de accesibilidad web, WCAG 2.1 de junio de 2018. La segunda versión, 3.1.1, ha supuesto una revisión más en profundidad de algunos capítulos del estándar para actualizar su contenido y aumentar el consenso sobre su aplicación. De acuerdo, me diréis. Queda claro que es un documento importante que ha necesitado mucho trabajo. Pero, ¿a qué productos y servicios TIC se aplica la norma EN 301-549? La respuesta es que se aplica a cualquier producto o servicio TIC, tanto a su hardware como a su software. Así, puede aplicarse a un teléfono móvil, una página web, una aplicación móvil, un cajero automático, un ordenador personal o incluso un servicio de comunicaciones. El estándar EN 301-549 es un documento técnico, no define excepciones en su aplicación. Pero la legislación sí puede definir excepciones. Por ejemplo, la directiva 2016-21-02 no se aplica a contenidos multimedia emitidos en directo o a servicios de mapas que tengan alternativas accesibles. Ahora que sabemos que se aplica a cualquier tipo de producto y servicio TIC, ¿qué contenidos tiene esta norma técnica? Empecemos por ver su estructura. El documento sigue una estructura habitual de norma técnica europea y empieza con una introducción, un objeto y campo de aplicación, referencias bibliográficas y definiciones y abreviaturas. Luego, el capítulo 4 contiene las necesidades de usuario, descritas como declaraciones de prestación funcional. Después, los capítulos del 5 al 13 contienen los requisitos de la norma. Y el capítulo 14 describe cómo se puede alcanzar y declarar el cumplimiento con los requisitos del estándar, lo que se denomina conformidad. Finalmente, el documento tiene varios anexos. El más importante es el anexo A, que describe la relación entre el estándar y la directiva 2016-21-02. En el resto de los anexos se puede encontrar la relación entre prestación funcional y los requisitos, procesos de evaluación de conformidad, información adicional sobre accesibilidad cognitiva y una guía para ayudar a usar el estándar. Vamos a ver ahora las dos partes más importantes del estándar, las necesidades de los usuarios y los requisitos. El capítulo 4 define las necesidades de los usuarios como declaraciones de prestación funcional. Se definieron 11 necesidades de usuario, que no son requisitos, sino expresiones de aquello que ofrecen los productos y servicios TIC que son accesibles para las personas con discapacidad. Hay tres necesidades relacionadas con la visión, uso sin visión, con visión limitada o sin percepción del color. Luego dos de audición, uso sin audición o con audición limitada. La sexta está relacionada con el uso sin poder hablar. Después hay dos relacionadas con el movimiento, uso con manipulación o fuerza limitadas y con alcance limitado. Finalmente quedan la necesidad de minimizar problemas con epilepsia fotosensible, el uso con capacidad cognitiva de lenguaje de aprendizaje limitadas y el derecho de mantener la privacidad. Dada la diversidad de productos TIC, todas estas necesidades de usuario tienen condiciones de aplicación. Por ejemplo, 4, 2, 1, uso sin visión, solo se aplica si el producto tiene interacción visual. Pasemos a ver ahora los requisitos de accesibilidad. Lo primero que hay que saber es cómo se han organizado. Primero se pensó en organizar los requisitos por categorías de productos TIC, por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores personales, páginas web. Pero se vio que esta estructura no era viable por la convergencia existente. Por ejemplo, un móvil moderno puede realizar las funciones de un ordenador personal o de una cámara de fotografía o vídeo. Por ello, se decidió aplicar un enfoque funcional. Los requisitos están agrupados por funciones o características en vez de por categorías comerciales. Así, se puede aplicar el estándar a cualquier producto o servicio TIC, presente o futuro. De esta forma, hay nueve grupos de características o funciones mediante los que se organizan los 279 requisitos que tienen el verbo DEBE y 11 recomendaciones con el verbo DEBERÍA del estándar. El capítulo 5 de EN 301-549 contiene requisitos genéricos que se aplican a cualquier combinación de hardware y software. El capítulo 6 se aplica a sistemas que proporcionan comunicación bidireccional de voz y vídeo como teléfonos y aplicaciones de teleconferencia. El capítulo 7 contiene requisitos para sistemas con capacidad de reproducción, transmisión o grabación de vídeo. El capítulo 8 se aplica a los componentes hardware de un producto sistema TIC. Los capítulos de 9 al 11 se dedican respectivamente a web, documentos no web y software. Los tres capítulos tienen una base común, que son las pautas de accesibilidad de contenidos web WCAG 2.1. El capítulo 11 tiene además otros requisitos que se aplican a cualquier tipo de software. Finalmente, el capítulo 12 define requisitos sobre documentación y servicios de atención al cliente y el capítulo 13 sobre servicios de intermediación y emergencia. Y con esto terminamos. Las ideas principales que hemos visto en este vídeo son las siguientes. Las compras públicas pueden fomentar la accesibilidad para personas con discapacidad, pero necesitan que existan estándares que definan los requisitos de accesibilidad. En Europa existe el estándar EN 301-549 que define requisitos de accesibilidad para cualquier producto o servicio TIC. Este estándar está actualizado para la Directiva 2016-2102 de Sitios Web y Aplicaciones Móviles de la Administración Pública. El estándar tiene 11 necesidades de usuario, 279 requisitos y 11 recomendaciones. En el siguiente vídeo os contaré el contenido del estándar aplicado a varios ejemplos de productos y servicios TIC. ¡Nos vemos!